El sol se anuncia sobre paisajes blancos. En nuestras manos reza una plegatia, la vida se dibuja en cada palma. Vivimos juntos, juntos descubrimos que el amor es la esencia que nos embriaga el alma. Y al borde del abismo nuestros cuerpos dejan volar al viento sus nostalgias. Somos dueños de todo y de nada, somos pájaros con alas milenarias. Somos cielo, nube, mar, arena blanda, somos silencio y la última palabra. Música El sol se duerme sobre paisajes claros. Y en medio del bullicio y de la calma, en nuestro pecho nace la esperanza. Somos dueños de todo y de nada, somos pájaros con alas milenarias. Somos cielo, nube, mar, arena blanda, somos silencio y la última palabra. Somos lluvia, sal, canción, mirada clara, somos hijos del dolor, hijos del alba. Somos lluvia, sal, canción, mirada clara, somos pájaros con alas milenarias. Somos lluvia, sal, canción, mirada clara, somos pájaros con alas milenarias. Somos cielo, nube, mar, arena blanda, somos pájaros con alas milenarias.